Hola chicos, bienvenidos. Miren, ahora vamos a preparar unas deliciosas conchas de corazón. Aquí tengo el corazón, miren. Vamos a ocupar cuatro tazas de harina. Esta es harina para pan, media taza de azúcar, dos huevos, vainilla al gusto, una cucharada sopera, esta es la cucharada grande, ok? De levadura, es una media, como una puntita de sal, esta es una pizca nada más como de sal y media taza de mantequilla. Vamos a ver cómo nos salen chicos, es primera vez que voy a hacer conchas y vamos a comenzar. Bienvenidos a todos los que están llegando y muchísimas gracias a todos los que ven mis vídeos y también a los que ven mis vídeos y no comentan. No se olviden de dejar su like chicos. También estaremos ocupando media taza de leche y la leche va a estar tibia, ok? Ok chicos, aquí como ya sabemos, la leche ya está tibia, que no esté tan caliente si no mata la levadura, ok? Aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un poquito de harina, de la misma que vamos a usar y un poquito de azúcar. Y aquí mismo vamos a poner lo que es la cucharada sopera de levadura en polvo. y lo vamos a revolver. Vamos a desbaratar los grumitos que se hacen. Miren, ya no tiene grumos. Aquí lo vamos a dejar para que fermente. Y en lo que ponemos a fermentar, vamos a preparar nuestra harina en el bol. Esto lo pueden hacer también a mano, chicos, si ustedes gustan, ok? Es opcional. Yo porque no puedo batir por mi brazo, pero también es una forma más rápida para la gente que trabaja, que lo pueden hacer. Le vamos a agregar el azúcar. El azúcar. Y le vamos a poner también la pizca de sal, ok? Y voy a quitar el gancho y con el gancho lo vamos a revolver. Ok. Miren, chicos. Aquí está ya la levadura. Aquí le vamos a agregar también los dos huevos. Y le vamos a agregar nuestra levadura que ya está lista. Le limpiamos bien aquí alrededor. Y la vamos a poner a batir. Primero la voy a revolver así. Y la vamos a poner a batir para que se integre todo muy bien integrado. Y aquí le voy de una vez a poner la vainilla. Esta vainilla es Vare Vainilla o es vainilla de mantequilla. Esta la agarré en el Amazon. Si a alguien le importa saber o le interesa comprarla, díganme para poner el link en la cajita de descripción. Ustedes le van a poner a su gusto, ok? Yo le voy a poner tres. Le voy a poner una tapadera por tazas. Son cuatro tazas de harina. Porque esta vainilla está riquísima, chicos. Y huele mmm, mmm. Delicioso. Dos tazas de harina. Y huele mmm. De muchas más. De muchas más. Otra. Y huele mmm. FALLA MICHAEL negotiationأن. Vetaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa acompañado. O個, por favor. la vamos a dejar a que se interra todo para ponerle la mantequilla y ahorita que ya me dejó un poco así, vamos a poner la mantequilla y aquí vamos a usar la espátula para bajar la harina para que se siga mezclando y la vamos a dejar así hasta que quede bien mezclada ahorita voy a mirar si le va a faltar más leche la receta dice nada más media taza de leche pero yo miro la masa dura vamos a ver a ver qué pasa y 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 van a batallar con su pan chicos ok vamos a dejarlo ahí que saliste no es bueno que uno de recetas que no están bien entonces este ahorita vamos a ver cómo nos va a quedar ok esta le puse lechita ahí la voy a dejar que se mezcle entonces se me tiró poquita leche vamos a limpiarla ahí la vamos a dejar que se mezcle todo que se se mezcle bien y ahorita vemos la consistencia le puse prácticamente un poquito un cuarto de leche más pero si yo miro que todavía está muy dura yo les voy a decir si les pongo más ok se lo voy a poner aquí en cámara ahorita le voy a subir la velocidad y voy a apagar la cámara si no me va a salir muy largo el vídeo y ya se está otra vez este uniendo la leche con la harina y ahorita les enseño ok le voy a poner un cuarto le voy a poner un cuarto el otro cuartito que va a ser una taza en total ok y 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 ya está un poquito elástico pero ya se despega también del de aquí miren la vamos a dejar así porque no sé realmente la consistencia de ésta no es igual que la del pan de muerto creo yo miren pero ahí está la vamos a poner en un bowl a que se fermente ok le voy a poner spray para que no se pegue nuestra nuestra masa allí y la vamos a sacar miren aquí está la masa ahorita lo que voy a hacer es de que la voy a poner aquí y le vamos a poner un poquito de agua aceite arriba para que no se reseque y ahorita en lo que en lo que se fermenta esto yo voy a cocinar para que se caliente mi cocina y se levante más rápida miren le puse manteca este aceite para que se porque esto va a inflar lo voy a cubrir con un plástico lo vamos a tapar lo vamos a tapar y aquí lo vamos a dejar a que doble por lo menos su tamaño aquí ya está nuestra masa lista perdó más o menos como como hora y media y eso que prendió el horno porque está lloviendo y está haciendo frío pero mientras de que mientras de que hice eso que estaba esperando hice la hice la pasta y la pinté esto va a salir en otro video chicos ok voy a ver si lo saco antes que las conchas para que vean cómo se hace ese proceso y también voy a dejar el video sugerido en cada uno para que si quieren pasar a mirarnos ok bueno entonces vamos a extender nuestra masa este molde lo agarré en el amazon ahí les voy a dejar el link en la cajita de descripción voy a poner un poco de harina aquí para estar poniendo nuestro molde así y ahora seguimos con la masita huele muy bonito le vamos a poner un poquito de harina aquí para que no se nos pegue y vamos a empezar a la vamos a sacar la vamos a sacar miren sacarle el aire ahí está yo lo que voy a hacer chicos yo lo que voy a hacer chicos yo lo voy a hacer a cálculo yo no voy a no voy este a pesar lo voy a sacar a cálculo voy a mirar a ver que tanto la como la puedo la puedo hacer y la vamos a extender así nomás la voy a extender con la mano y la vamos a ir poniendo en la charola y vamos a hacer otra y vamos a poner otra aquí y vamos a poner otra aquí vamos a hacer va a ser nada más a cálculo si ustedes quieren pesar puede empezar yo lo voy a hacer solamente el cálculo chamacos miren y aquí vamos a poner la otra voy a seguir llenando la charola voy a seguir llenando la charola y ahorita que le ponga los rositas regreso con ustedes chicos ok ok aquí ya las tengo todas cortadas chicos ahora lo que voy a hacer vamos a batir un hueito para ponerles arriba y vamos a mojarlas como vieron como vieron aquí hice unos labios con el cortador de galleta de labios a ver como me salen esos ok no tengan miedo a hacer las cosas no tengan miedo a hacer las cosas chicos si no salen pues no salen si no me salen las conchas igual se las voy a subir ok no quiero que nada más vean que subí cosas que si me salieron si no me salieron igual voy a subir el vídeo y el título va a ser no me salieron las conchas este está muy redondeadito miren este está bien bonito vamos a poner su huevito y no sabe a huevo no piensen que le está poniendo huevo va a saber a huevo no esto es para si se parte el azúcar que se miren que están doraditas del medio de ahí donde se parta tienen una bolsita cifloc lo que hice fue abrirla una de estas la abrí y ahora lo que voy a hacer es que voy a agarrar una bolita de masa así y la voy a poner aquí en medio ustedes la pueden hacer con algo y lo voy a hacer con la mano así miren que no quede tan delgadita ok calculando que esta es la medida del corazón nada más y con eso nos vamos chicos vamos a ver ahí sale ok entonces venimos cortamos ahí está y vamos a ponérsela a uno aquí empezamos con este y aquí se lo vamos a presionar lo presionamos así sin miedo ok ahora vamos a hacer otra aquí calculamos que quede listo cortamos cortamos y la sacamos aquí está otro lo vamos a poner aquí y se lo vamos a pegar bien pegadito 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 ahora ahora vamos a sacar unos labios que tal unos labios como los de mi hija de tocho morocho con chavita ahí está ahí está se lo vamos a poner aquí arriba y se los pegamos y se los pegamos sin miedo chicos así apachurrenle sin miedo sin miedo al éxito hacemos otro y con esto les voy a contar aquí el vídeo y voy a seguir haciendo las demás para que no se haga el vídeo tan largo y 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 Cabe otro aquí, no cabe, ok, entonces lo sacamos, y aquí está, se lo pegamos al otro, ahí está, ok chicos, miren, hice unos labios y unos corazones, ahorita lo que voy a hacer es de que voy a tratar de darles la formita de la concha, ya está nada más así y así, y ya está aquí, que están como pegados, más pegados, para que entre aquí este, ahí está, y a los labios lo que les voy a hacer, esta me quedó media, media fea, dale así, ahí que se va, ahí se va, ok, a los labios lo que les voy a hacer va a ser con este, con este de acá atrás le vamos a hacer así, así nada más a los labios, así nada más, ahorita los voy a tapar con un plástico aquí para que no se sequen, y los voy a dejar reposar otros cinco minutitos, y ahorita los voy a meter al horno, lo voy a tapar nada más con esta servilleta, que no se ven tanto, voy a poner cerca del calor, ok chicos, las dejé repasar un ratito, ya se van al horno, lo vamos a dejar entre aquí, 10 a 15 minutos, porque son pequeñas, o hasta que se miren doraditas, ok, ahorita nos vemos, ok chicos, miren, aquí ya salieron las primeras, ya mi esposo se llevó una de chocolate, y mi hijo se comió un corazón, aquí están las conchas, están muy sabrosas, son chiquitas, estas crecieron más que estos, son más chiquitos estos, pero estas crecieron más, miren, miren, ya están doraditas de abajo, y miren qué bonitas, voy a hacer las otras, y ahorita les enseño ya el terminado, ok, y ahora vamos con las conchas, ahora si se van al horno aquí se la vamos a poner así pegadita y vamos a sacar la otra nos quedan dos nada más ya apenas exactamente las la taza de la pasta me alcanzó para hacer las conchas ahorita les digo cuántas me salieron pero acuérdense que no están grandes son medianas las conchas no son grandes los pequeños no 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 Esta es la última. Ahora vamos a hacerle la seña con los de estos. Ahí está. Se van al horno. Nos vemos hace ratito, chamacos. Ok, chicos, miren. Ya salieron otras, dos de chocolate y azules. Ahorita que haga la presentación, vengo y les muestro, chicos. Muchas gracias. Ok, chicos. Ok, chicos, ¿ready? Miren. Están bien calientitas. Miren. Miren qué bonita está la miga. También está calientita, por eso se desbarata. Está bien buena el azúcar. Miren. Miren la miga cómo está. Salieron muy bonitas. Muy bonitas y muy sabrosas, miren. Riquísimas. Mmm. Están muy buenas. Miren. Ahí está la miga. Están muy sabrosas. Muchas gracias por acompañarme, chicos. Y así fue como quedaron nuestras conchas, chicos. Miren. Hice unas conchas y unos besitos también. Miren qué bonitos quedaron. Muchísimas gracias por acompañarme a ver el video. Y nos vemos próximo video, chicos. Y bienvenidos a todos los que están llegando. Gracias por su apoyo. Bye, bye. 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 Bye.